Música Adelante señorita Martínez Buenos días jefe Buenas días, por favor siéntese Gracias señora Su primer mes fue muy productivo, veo que trabaja bien Agradezco estar aquí Bueno señorita Martínez La razón por la que la llamé es que estoy buscando gente Que me controle el inventario de esta empresa Hay más responsabilidad pero hay un mejor pago ¿Le interesaría el trabajo? Claro señor Pero antes de tomar esta decisión Quiero que trabaje un turno en el departamento de la próxima semana Verá una lista de 17 cajas Una de ellas irá a un depósito diferente Señorita Martínez Al momento de que trae el inventario Quiero que en el informe esté solo 16 cajas Ingresen 17 Pero quiere que solo escriba 16 Sí, así es Tengo otro propósito para hacer caja extra Porque no puedo utilizar a gente que no sea de mi equipo Le diré algo Le dejo hasta mañana para que tome esta decisión Está bien señor, que tenga un buen día Buenos días señorita Martínez ¿Cómo está hoy? Bien, gracias ¿Y usted? Aún no lo sé Confío que haya pensado sobre lo que le dije ayer Es de mi equipo Señor Agradezco trabajar aquí Pero no puedo hacer lo que usted me pide ¿Por qué no? Porque está mal señor Y estaré en contra de mis principios ¿Tiene claro lo que puede suceder con su trabajo? Sí señor Lo entiendo Señorita Martínez Eso es lo que quería escuchar Quiero a alguien que me controle los inventarios Los envíos de esta industria Y francamente Usted fue la última de mi lista Ya necesitaba a alguien que confiar Haciendo el trabajo Será un honor señor Entonces el trabajo es solo Con Mayra Recibirá los detalles Felicitaciones Gracias por su honestidad e integridad No es muy común Gracias por ver el video